Este plan de agotado de no sé cuántos vamos a buscar, vamos a ir 15, 13, 14. Este fue lo que más se asemeja a la primera idea y entonces lo que hicimos es regresar a la primera idea. Por la primera vez que nos juntamos dijimos vamos a jugar a esto. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Profe, se cumple el objetivo que me platicaba ayer y me refería a algo de, perdón, no puedo mencionar una palabra, pero ¿a qué se refería con lo que me expresaba ayer? Pues a ver, recuerda. Dejar de tantas. Dejar de tantas. Cosas. Cosas. ¿Tantas? No, no, no. De tantas. Ya, pero a ver. ¿A qué se refería? Profe, más que a nadie. Lo que se refería es el recuperar y acabarla, recuperarla y acabarla. Y hoy, mira, en los primeros 12 minutos el rival no tocó nuestra realidad, no pasó la media cancha. O sea, tuvimos dos claritas de gol, en los primeros 12 minutos y le fueron de fútbol, no fueron para empujar, fueron de fútbol. Entonces, yo sostengo y lo refirmo, sin esfuerzo no puede aflorar el fútbol. Y luego tuvimos matadores muy engañosos aquí, ¿no? Muy engañosos, pero sin hacer ese. Se cumplió, bueno, ahora sí, ese equipo le ha dado. Hoy fue el que el día que más me ha gustado de todos. Pero también lo hace contra un Veracruz un tanto mermado, ¿no? Sí, pero yo no puedo meter ni un caso en Veracruz, ni un caso en Viracuato. Este Veracruz fue más equipo con los que me ha ganado. Ya, eso te lo afirmo. Fue más equipo este Veracruz que los que me ha ganado. Profe. Sí, pero es que dejamos de hacer cosas. Yo no puedo estar fijando si el rival juega, si el rival expulsan, si el rival se guarda, si el rival se mueve. Es lo que nosotros hagamos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Haciendo esto va a ser muy difícil que alguien nos gane. Haciendo esto. Porque tenemos la fuerza, la entrada hoy, y tenemos un gran fútbol. Todos los jóvenes jugaron por fútbol, todas las llegadas de gol, fueron por fútbol. Pero venían jóvenes que pierden la cabeza con actitudes antideportivas, que después se quedan con nuevos jugadores, y por lo mismo también se desarrolla un muy buen juego de corre caminos, que por consecuencia da el buen juego. Lo que me hiciste, señoría, revelado. Y eso te lo vengo diciendo desde que empezamos. Nuestro lugar somos nosotros. Tenemos que superar muchas cosas. Para empezar, el lugar donde estamos. Si había un sabio de este, un sabio lugar donde este club, dijo, quédate lo que dijo, no somos equipo de ascenso, no somos equipo de ascenso. Luchamos por un ascenso, pero no somos equipo de ascenso. Y ahora, ¿qué hacemos? Si esa es la realidad. Profe, importante recuperar el aumento como Pablo hace, que va a ayudar mucho a la contención y también que para Chico recupera la confianza, que poco a poco se le va a la confianza. Chico, anda en medio salado, ¿no? El mapa de todas maneras, de todas las formas, y el hotel es un aumento en la cabeza. Entonces, igual yo festejo. Como de cada uno en el museo, el pueblo, todo el mundo se le dio. Y entonces, y esa banca que tuvimos, ¿no? Y esos que me alabanca salieron. Entonces, eso para mí fue una gran, gran elección para todo el mundo. También, importante lo de Pablo. Sí. Ah, Pablo, entonces. A mí espero suerte mucho. Mucha, mucha, mucha. Ahora hay que esperar. No, por el apodo de Ticara. Es decir, no. Cheliz, Cheliz. Y siempre, siempre buscas exigirle más a tus jugadores en este partido. ¿Qué se les puede exigir al querido? Esto. Puede jugar al que sea. También es el mismo tema de la temporada. El que sea de los 26 puede jugar. No tienen que jugar a esto. Hay una frase que le habla. Bueno, no sé cómo se diría. Así como tú dices. En este camino, el único camino, el único camino que hay es la chica. No hay otro camino. Y entonces, todo lo que tenemos que hacer. Oigo que está en la ley. Lo que metió. Olvídate si lo hizo bien o lo hizo mal. Lo hizo excederlo porque tiene una gran calidad. Pero metieron todo en el partido. Y en el fútbol, me odio, me diga, si no metes, tu calidad no sale. No puedes esperar a que el rival falle, a que el rival no llegue, a que el rival se atemorice, se pide atrás. No puedes esperar eso. Tú tienes que ir por el partido. Y el partido se manda con el esfuerzo. Luego, ante la calidad de estos, más el esfuerzo, porque resulta partidos de esta manera. Cheliz, también muchas gracias a destacar del partido. Pero una en particular también que le apoya mucha atención, la rabieta que hace Nicolás Olivera, cuando no tiene el penal. Gracias, Dios. Es la primera rabieta que trae ese partido. Es buena pregunta. No, claro que es buena. Todos nos tenemos que mojar, todos nos tenemos que reclamar, todos nos tenemos que licitar, todos nos tenemos que querer. Y eso lo tienes que expresar. El gran problema de esta división es que no se habla. Y el que no habla no se compromete. Y entonces yo mejor me quedo callado. Mejor no discuto. Mejor no hago la dieta. Mejor no te invito la madre. Mejor. Porque si te lo hago todo lo contrario, yo tengo que demostrarte lo que te estoy diciendo. Y eso solamente es con hechos. Ya lo hice. Ahora viene el hecho. Y entonces el problema de esta división es que todos nosotros estamos a que no me toques, a que no me hagas, a que no. Ahí nos vamos acomodando todos. No, caramba. No. Es una grandísima oportunidad. Ninguno de este frontero, créanlo, ninguno. Empezamos por ahí. Vamos a estar tan cómodos que estamos en los retos. En ningún equipo de México. De la categoría que me manda. Ninguno vamos a estar tan bien como estamos acá. Y entonces, ¿qué queremos? Y entonces, ¿quién tiene el cogote o ejercer lo que nos gusta en un marco muy propicio como es esta victoria? Porque es muy propicio. Para lo que hacemos nosotros. Pero en la gloria estamos. Pasó 8. Juan Nicolás Saucero. ¿Por qué no se me dio la rodilla después del tiro? En 36 segundos. ¿Nicolás Saucero? Sí. Vamos. ¿Nicolás Saucero? No sé. Lo que dije al principio. Mejor robar contra la vida. Nada más que te acerco. Pasar el 7. ¿No? Chilis. No. La Sosa tiene 18 oportunidades. Debo él elaborada hasta por él. Chilis. Con la salida de Olivera. Se cayó un poco también el ritmo de correr caminos. Este. ¿Depende mucho ya de él? No. 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 cosa que le fica... ¡No!